muy buenos días me voy a presentar soy ángel bailo y trabajo en la osluz es la oficina del software libre de la universidad de zaragoza pertenecemos al servicio de informática y en esta oficina pues nos dedicamos principalmente a la promoción del uso del software libre sobre todo la comunidad universitaria para conseguir este propósito hemos diseñado este curso con el interés o objetivo de promover y difundir el software libre específicamente en este caso va a ser el uso de linux por eso es un curso de linux y lo intentamos hacer desde cero para que veáis lo fácil sencillo y agradable que es trabajar con este sistema operativo sabéis que este curso se está desarrollando con con sesiones quincenales cada dos semanas hacemos una sesión para que no os estreséis para que lo vayáis disfrutando poco a poco y en cada una de las sesiones pues vemos un aspecto en concreto en esta cuarta sesión nos vamos a centrar en la impresión lo que es imprimir imprimir en linux configurar una impresora bien sea local o bien sea por red y también vamos a ver un par de editores de texto uno gráfico que es el editor gráfico el editor de texto que viene con cubuntu y con el resto de distribuciones que llevan el escritorio kd y veremos también un editor que no es gráfico que es un editor de terminal pero que pienso que es bastante sencillo y que y que a todos nos interesa pues en un momento dado de ser capaces de editar texto desde terminal entonces veremos el editor nano estoy un poco con la garanta pero bueno no acordaremos entonces vamos a empezar con con el tema de imprimir bien bueno esto es un aspecto que normalmente no se toca en los sistemas operativos pero que es súper importante o yo creo que es súper importante porque al final muchas veces tenemos que imprimir y siempre o muchísimas veces necesitamos instalar una impresora lo vamos a encontrar con dos opciones principales una va a ser y instalar una impresora local es decir una persona que se conecta directamente a nuestro ordenador normalmente por un usb y la otra opción es la de conectar una impresora por por red esa impresora está conectada a una roseta o por wifi y vamos a localizar esa impresora y vamos a conectarnos a él bien vamos a utilizar nuestra máquina virtual la que venimos la que creamos el primer día que creamos con la distribución un punto y voy a empezar a compartir mi pantalla y tengo aquí mi máquina virtual kubuntu que creamos y hemos ido configurando a lo largo de estos días bien las impresoras bueno pues si vamos a nuestro botón de inicio y escribimos impresora empezamos a escribir ya nos aparece aquí la opción de impresoras configure sus impresoras pincho aquí y veo que tengo una interfaz en la cual me muestra las impresoras que tengo configuradas en este equipo en este momento no tengo ninguna porque no hemos configurado ninguna y vamos a ver cómo la podemos hacer esta interfaz la provee directamente linux con a través de de cade de plasma y bueno pues es la interfaz que nos permite o facilitar la configuración de las impresoras todo lo que voy a hacer es conectar una impresora por usb entonces conecto el usb la impresora está encendida conecto el usb pincho el cable tras al pinchar el cable bueno si fuera esto una máquina real directamente saltaría la instalación de la impresora pero como esto es una máquina virtual lo que voy a hacer es que está corriendo el virtual box lo que voy es a situarme en este icono de aquí de los usb pincho con el botón derecho y al pinchar sobre el botón derecho me aparecen todos los dispositivos usb que puedo conectar a esta máquina virtual selecciono este que se me ha creado ahora que es una epson usb 2.0 print que es esto bueno yo yo he conectado por usb una impresora de epson y entonces me la detecta aquí y me pone que es epson usb entonces selecciono este cuadradito para que se me conecte entonces ahora la detectará y simplemente la va a estar me dice que se ha detectado una nueva impresora que está configurando la nueva impresora ya me ha instalado bueno pues tan sencillo como esto es instalar una impresora es decir cogemos el usb lo conectamos a nuestro puerto usb si la máquina es real es decir si es una instalación normal ya nos detectará la impresora y ya está ya no hay que hacer nada más a no ser que no nos la detecte porque no nos la puede detectar pues porque no encuentre bueno voy a cerrar este esta ventana que tengo aquí la cierro bueno la dejo ahí que no nos la detecte porque no tiene un driver el driver es el programita de configuración que le dice a nuestro sistema operativo que hemos conectado por ese usb y que hace funcionar esa impresora en nuestro sistema de una forma adecuada entonces el núcleo de linux ya nos trae un montón de impresoras preinstaladas dijéramos ya tenemos los drivers de las impresoras instalados si ese driver no estuviera porque es una impresora demasiado moderna o demasiado vieja o un modelo raro etcétera lo tendríamos que buscar y ahora os voy a enseñar a buscar esos esos reyes bueno os decía que aquí me ha salido una ventana la que me dice que se ha añadido una nueva impresora a la que él automáticamente ha llamado epson al-m2000 que es el modelo de la impresora que tengo yo aquí que está inactiva que tiene ese nombre que está ubicado en mi equipo pinchado directamente y me da una serie de opciones esto lo puedo hacer bien qué opciones me da pues mira por ejemplo desde este botón de mantenimiento puedo imprimir una página de pruebas una página autoprueba o limpiar el cabezal de la impresora puedo pinchar en configurar y al pinchar en configurar se me abre una ventana en la cual veo el nombre donde está ubicada cómo se ha conectado que es por usb lo veo aquí y me dice el controlador es decir el driver que driver está utilizando si yo pincho en este desplegable y le doy a seleccionar un controlador personalizado se me abre una ventana la voy a maximizar para que la veáis mejor esto no se ve más grande pues es un poco pequeño aquí en la en la columna de la izquierda aparecen todas las marcas de impresoras son muchísimas marcas de impresoras que bueno pues de las impresoras más comunes desde pues apple brother canon en las compact estas que es una epson la fujitsu o sea tenéis aquí hp es de todo tenéis de todo y para cada marca tenemos un montón de modelos un montón de modelos de impresoras en este caso la el instalador me ha seleccionado este driver que ha considerado que es el más moderno tenemos en realidad dos drivers para esta impresora para la alm 2000 tenemos este que ha seleccionado y este otro el fumatic post script él ha considerado que este es mejor y realmente es un driver más moderno y más completo vale perfecto este es el que el que nos nos ha seleccionado porque esta impresora ya venía en el núcleo del virus no ocurre si no viene pues que le podemos proporcionar un archivo ppd manualmente qué es esto un archivo ppd es el formato que linux entiende de los drivers del controlador de una impresora pues linux lo entiende lo entiende en un formato ppd entonces si yo quiero buscar el archivo de del driver de mi impresora que no está aquí metido voy a un navegador introduzco el modelo de mi impresora la epson a lm 2000 y le pongo ppd se ha ido buscando el archivo ppd de esta impresora en el caso en vuestro caso sería la impresora que fuera al intro que me busque me encuentra aquí un montón ha encontrado uno de epson pero en este caso me voy a ir a esta parte a este de open printing esta página de printing porque ya me lo sé que aquí en epson no me dan exactamente el ppd sino que me dan otra cosa que es vengo aquí a esta página de open printing y en esta página creo que aquí para la epson me ofrece para la descarga un archivo ppd y yo puedo descargar directamente me dice descargar directamente el archivo ppd pulso aquí en el enlace y me lo descarga ya tengo descargado voy a la carpeta y veo que tengo aquí un archivo ppd yo puedo configurar la impresora y dar este archivo ppd y ya estaría este sería el driver y ya tendríamos nuestra impresora funcionar vale pues genial esto lo canceló porque no no tenemos que modificar nada y vamos a ver una cosa más que son las opciones de la impresora estaba aquí en configurar en modificar la impresora y voy a ver las opciones que tiene esta impresora que digo que no quiero ganar los cambios vale y aquí lo que tengo son las opciones por omisión que me ha instalado la impresora el tipo de papel el impulsor si lo quiero duples o simples decir por las caras o por una etcétera distintas opciones que tiene que tiene la impresora vale lo puedo modificar o no canceló porque me da igual desde aquí desde esta ventana de impresoras puedo añadir más impresoras eliminar impresora o modificar la propiedad del sistema y también puedo de esta impresora hemos visto el mantenimiento configurar pues ahora si pincho en este último botón abrir la cola de impresión se nos abre una ventana en la cual tendremos o podremos gestionar nuestra cola de impresión es decir los trabajos que vamos enviando vienen aquí a la cola la cola gestiona cómo se envían a la impresora y los van mandando en el orden y hasta ahí los podríamos gestionar desde aquí ya sabéis que hay veces a todo el mundo nos ha pasado que mandas trabajos y a lo mejor pues uno no da un error se queda aquí parado entras a la cola de impresión lo elimina lo borras y los demás trabajos comienzan a salir bueno pues desde aquí gestionaríamos nuestra cola de impresión es interesante este botón porque por aquí podemos ver los trabajos que están activos es decir los que están pendientes o si desplegamos podemos ver los trabajos que se han completado ya o los o todos los trabajos en este caso como está recién instalada y no y no hemos hecho nada pues no hay nada esto sería la cola de impresión lo puedo cerrar y esto lo voy a minimizar lo que son mis impresoras bien ya hemos visto cómo se instala una impresora local ahora vamos a ver cómo se instala una impresora una impresora en red para instalar una impresora por red necesitamos dos informaciones la primera el modelo de impresora la marca y el modelo sólo vamos a necesitar pues para buscar el archivo ppd o buscarlo en nuestra lista de impresoras disponibles y la segunda información que necesitamos es la ip porque bueno pues porque es la forma en la que vamos a poder detectar a esa impresora en la red a la que nos conectemos muchas veces en vuestra casa vais a tener una impresora wifi vuestro ordenador va a ser un ordenador que también se conecta por wifi los dos los dos elementos van a estar conectados a la misma red y linux va a ser capaz de ver esa impresora que está conectada a vuestra misma red pues no vais a tener que hacer absolutamente nada el problema va a venir cuando está conectada a una roseta por cable y tiene una ip y hay que buscarla esto normalmente nos va a pasar en el trabajo más que en casa entonces en el trabajo que vamos a hacer vamos a añadir una impresora en red lo podríamos hacer desde aquí desde el botón de añadir impresoras pero voy a hacer otra cosa voy a utilizar un sistema que es común a todos los linux y que independientemente del sistema de la distribución linux que utilicéis vais a poder entrar en este en este interfaz y vais a poder configurar las impresoras entonces estoy de esta interfaz voy a abrir un navegador abro un navegador y lo vamos es una es una interfaz web entonces vamos a poder entrar os recomiendo que lo hagáis porque es muy interesante ver ver este este interfaz tenemos que escribir en nuestro navegador localhost los puntos 631 esta es la dirección a través de la cual accedemos a nuestro interfaz web de administración de impresión esta interfaz se llama cups que significa common units printing system entonces escribimos esto localhost 2.631 damos al intro y nos entra en esta interfaz que ya os digo que se llama cups aquí nos muestra la versión de este programa es un programa exactamente igual que este vais a ver lo igual que es y que nos permite gestionar nuestras impresoras alguna cosa más pero nos vamos a centrar en las impresoras esta pantalla principalmente son enlaces de ayuda para ver distintos puntos de ayuda y nosotros lo que vamos a hacer es entrar en la administración en la pestaña de administración en la pestaña de administración veis que aquí hay más pestañas pues vamos a entrar en la administración pincho aquí y tengo esta esta ventana en la que puedo gestionar mis impresoras en esta zona de impresoras me interesan estos tres botones uno es el de añadir impresora otro es el de encontrar nuevas impresoras y otros el de administrar impresoras encontrar nuevas impresoras es lo que pulsaría es si estuvierais en una red wifi o en una red local en la que podéis ver vuestras impresoras directamente es conectados a la misma red y las redes a las impresoras están disponibles es pinchando en este botón veríais aquí directamente las impresoras y una de las veis en este en este listado seleccionáis la impresora y le instaláis y se instala directamente porque ya las ve el sistema en mi caso no tengo ninguna impresora en red disponible y voy a imaginarme que tengo una os voy a decir cómo se haría entonces os voy a decir esto lo haríais normalmente en vuestro trabajo en la universidad los compañeros de aquí de la universidad etcétera normalmente la impresora a la que os vais a conectar tenéis un cartelito al lado que os dice cuál es la ip de esa impresora bueno pues vamos a ir a añadir impresora pulsamos este botón de aquí añadir impresora aquí a la izquierda me pide mi usuario y mi contraseña del sistema mi usuario y contraseña de administrador de mi sistema operativo que era aquella contraseña que dimos cuando creamos el kubuntu nombre de usuario y la contraseña y le decimos que adelante le digo que no la guarde está avanzando bien y ahora me da una una pantalla de la que puedo seleccionar diversas opciones pues mira efectivamente en mi red ha descubierto estas dos impresoras ha visto estas dos antes no me las ha mostrado pero me las muestra ahora estas dos a las que yo me podría conectar directamente pero ya digo que vamos a hacer otra cosa en este caso en lo que nos ofrecen son esto sería para instalar impresoras locales si quieren instalar una que conecto directamente o si lo que quiero hacer es una instalar una impresora en red y vemos que hay distintos protocolos normalmente se va a recomendar los acaban en ese porque utilizan un protocolo seguro el ip s el https aunque no suele pasar nada por hacerlo por un protocolo no seguro entonces lo normal será conectarse por ip s o por https pero ya os digo que no pasa nada si tuvierais una hp que utiliza gente direct pues seleccionar y es aquí o alguna de estas opciones nosotros lo vamos a hacer con ip s selecciona aquí el protocolo ip s y voy a siguiente una vez estoy en siguiente más grande si se puede no puedo o más grande para que lo veáis un poco mejor pues me dice que me voy a conectar por un protocolo ip s y aquí me da unos ejemplos vale pues en ip s tendría que poner dos puntos barra barra siguiendo estos ejemplos es la s y siguiendo estos ejemplos le daríamos aquí nuestra o el nombre de la impresora o el o la ip lo más fácil me voy a inventar una voy a poner esta que normalmente sería de una red casera vosotros aquí pondréis la dirección ip de la impresora como os diga el las instrucciones de esa impresora vale vamos a ir al siguiente hemos puesto la ip el protocolo de conexión y la ip vamos a siguiente aquí le damos un nombre le vamos a poner pues yo que sé que él también es una epson voy a poner que es una sharp como son aquí las de los de mi trabajo y que es una mx 3000 números no me lo sé descripción le puedo poner lo que yo quiera la del trabajo y la ubicación por donde está despacho izquierda por ejemplo me da la opción de compartir esta impresora si la quiero compartir no es nuestro caso y pulsaría siguiente me dice que este que no puedo darle este nombre porque no puede tener estos caracteres entonces lo que vamos a hacer es quitar este espacio he quitado ese espacio a ver si con eso se la conforme vale era el problema del espacio podría haber puesto un guión y ya estaba igual me hubiera quedado mejor así bien entonces ahora me ofrece la marca de la impresora selecciono de la lista de las marcas que conoce mi linux hemos dicho que es una sharp pues busco la sharp voy a siguiente bueno si tuviera un archivo ppd podría aquí instalarlo directamente voy a ir a siguiente voy a ir a siguiente para que veáis la cantidad de impresoras sharp que tengo aquí para instalar por ejemplo esta la mx 3.115 n no sé cuál es o podría seleccionar aquí mi archivo ppd que tengo creo que lo tengo creo que lo tengo aquí lo he descargado en mis cosas pues aquí este sería mi archivo ppd y ya estaría pero bueno lo voy a hacer con 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 los drivers propios de linux entonces selecciono el modelo de mi impresora y voy al botón de añadir impresora vale pues ya tengo aquí voy a hacer un poco más pequeño ya tengo aquí mi impresora creada esto que son las opciones predeterminadas que tengo un montón de opciones predeterminadas para imprimir en color para seleccionar el tamaño del papel un montón de un montón de opciones avanzadas etcétera de salida un montón de opciones que podría modificar desde aquí puedo ir a impresoras y ahora en esta lista de impresoras en esta pestaña de aquí arriba de impresoras tengo dos impresoras una la que he instalado manualmente y otra la que acabo de instalar la sharp mx una es la epson y otra la la sharp que acabo de instalar una es local y la otra es por red y esta sería la forma en la que instalaríamos una impresora de red a través de CUPS utilizando CUPS esto mismo lo vamos a tener en nuestras preferencias del sistema en las impresoras ahora vamos a tener aquí dos impresoras la epson y la sharp tengo esta seleccionada como impresora por omisión pero podría seleccionar esta otra y desde aquí la puedo gestionar es exactamente lo mismo que tengo aquí en el CUPS pero hemos visto CUPS como una manera alternativa de gestionar nuestras impresoras como al gestor de impresión que nos ofrece nuestro sistema operativo desde aquí puedo ver los trabajos las las colas de la cola de impresión o seleccionar una impresora y ver los trabajos etcétera administrarla desde aquí todo lo que queramos CUPS es una gran herramienta y estoy seguro que que os gustará bueno Pilar estaba intentando entrar a CUPS no le dejaba si hay que poner localhost 2.631 eso es en un navegador abrís el Firefox y en la dirección que que Pilar no te deja pues lo que hay que hacer es eso igual hay un cortafuegos no, no hay cortafuegos en esto o sea aquí no no influye el cortafuegos porque no influye o sea lo que tienes que hacer es lo voy a cerrar abrir un navegador el Firefox los casos 602 puntos 631 y el intro si no te funciona por lo que sea pues no si no te funciona por lo que sea no te líes y y lo haces desde el administrador de impresoras del sistema y ya está es exactamente lo mismo es exactamente igual pero lo hemos utilizado por ver dos cosas distintas nada más no te preocupes pero bueno el CUPS te debería que funcionar si no te va pues alguna cosa rara vamos si es la misma máquina que hemos instalado todos el CUPS está está disponible ok vale voy a seguir con con los con los editores de texto los editores de texto ya dejamos las impresoras hemos visto instalar una impresora local e instalar una impresora de red con esas herramientas tendríais que ser capaces de configurar cualquier impresora cierro yo la la administración y ya está vale entonces ahora lo que voy a hacer es abrir mi mi dolphin mi administrador de archivos hablo de mi administrador de archivos y entro en una carpeta en la cual tengo unos cuantos archivos de texto tengo estos archivos y entonces voy a editarlos con el editor de textos que nos da plasma en este caso se llama del editor kate para los amigos pero bueno lo vamos a llamar kate vamos a abrir uno por ejemplo este archivo es un txt le damos un doble clic y nos lo abre aquí tenemos kate este es el nombre del archivo son unas condiciones de uso es un archivo normal y corriente que vemos aquí bueno pues tenemos un menú superior uno lateral uno inferior una barra de estado y ya está nada más vale y aquí a la derecha tenemos una barra de desplazamiento que con una previsualización del texto nos permite desplazarnos en textos largos es un editor muy sencillo pero es muy útil para simplemente editar textos pues de este tipo que son txt que no queremos florituras sino trabajar sobre ellos claramente los utilizan mucho los programadores informáticos porque trabajan sobre estos tipos de archivos de configuración o programas etcétera que bueno hay que editar archivos voy a abrir un par de archivos más voy a abrir por ejemplo este lista paquetes este archivo es muy largo lo he cogido porque es muy largo fijaos aquí la previsualización que paso por encima y me va mostrando que es lo que se ve y que si yo lo cojo y arrastro me lo va llevando hacia abajo fijaos que tiene 2473 líneas es un archivo muy largo es una lista de cosas vale y voy a abrir otro archivo más me voy al dolphin voy a venir aquí al log y voy a abrir este otro y así tengo pues tres archivos distintos que los tengo en tres pestañas que puedo cambiar del uno al otro de esta forma muy sencillo si quiero cerrar uno pulso en la X y se cierra y me muevo por ellos de esta manera si quiero verlos de otra quiero ver los archivos que tengo abiertos en forma de árbol pincharía en esta pestaña que tengo aquí a la izquierda de documentos pincho aquí y me muestra que en la carpeta de textos tengo dos archivos y en la subcarpeta log tengo este otro archivo abierto me muestra en la cómo están el árbol dijéramos de estos estos archivos lo voy a cerrar o lo puedo abrir simplemente una cosa que a mí me gusta tener abierta es dijéramos un menú de acceso rápido para ello vamos una barra de herramientas para ello pulso aquí en la barra superior voy con el botón derecho y me aparece la opción de barra de herramientas principal pincho en él y así de esta manera pues tengo mis típicos botones de nuevo abrir, guardar, para cómo cerrar, deshacer, rehacer, etc. estos serían mis botones bueno porque me gustan tenerlos a mano porque sobre todo el de guardar pues lo quiero tener siempre cerca ¿qué podemos hacer con este tipo de archivos? mira por ejemplo en el tema de selección yo puedo seleccionar líneas completas desde aquí hasta aquí estos trozos, vale, muy bien y si por ejemplo quiero a ver si esto lo puedo hacer más grande si esto se puede hacer así más grande hago más grande con control más hago más grande se me ve más grande todo si quiero ver, si quiero seleccionar todos estos all y cambiarlos por otra cosa o editarlos o lo que sea cómo puedo seleccionar en vertical dijéramos en vertical en vez de líneas completas o trozos en horizontal seleccionar en vertical esto se llama seleccionar en bloque para ello tengo que cambiar el modo de selección tendría que ir al menú editar y seleccionar la opción modo de selección de bloque que me dice que es control mayúsculas B vale, pues lo selecciono y ahora puedo aquí seleccionar en vertical puedo seleccionar todo eso y cambiarlo por algo por ejemplo, pues por model y me cambia todos a la vez y puedo seleccionar esto de aquí amd64 y puedo cambiarlo pues por amd32 por ejemplo esto me permite hacer modificaciones muy útiles en archivos que tienen configuraciones de este tipo también lo podríamos hacer con la opción de búsqueda y sustitución buscar y sustituir para ello tengo aquí un botoncito buscar y sustituir aquí abajo que tengo otro otro pequeño menú y puedo pulsar en buscar y sustituir y le puedo decir que quiero buscar qué texto quiero buscar por ejemplo voy a buscar palabra all no le doy al intro ni nada simplemente conforme escribo me va buscando y ya me muestra en el archivo que tengo abierto visible me muestra las palabras que coinciden con esta búsqueda de acuerdo pero que esta búsqueda me la muestra aquí y me dice que se han encontrado en este archivo 539 coincidencias o sea que hay muchísimos de estos all por todas partes vale lo he cogido por eso porque había muchos de acuerdo puedo ir pasando de uno a otro desde aquí y aquí abajo me va mostrando en cuál de estas búsquedas estoy situado voy a siguiente siguiente vale lo que puedo hacer es sustituir este all pues por un por otra cosa yo que sé por por single no sé si me ocurre eso podría ser otra cosa le puedo decir que me que me sustituya este all en el que está ahora situado veis que me lo ha sustituido de all a single y me ha ido al siguiente o bien que me sustituya a todos sustituir los marcados y le digo sustituir los marcados y me hace todas las sustituciones aquí abajo en la barra de la búsqueda me muestra el cambio que he hecho que ha sido cambiar en la línea 34 me ha modificado all y me ha puesto single entonces esto es muy útil para ver lo que ha hecho donde hay determinados textos etcétera esto el que trabaja con archivos de texto le va a encontrar en grandes utilidades puedo cerrar esta ventana de buscar y sustituir simplemente pulsando aquí en buscar y sustituir se muestra o se oculta aquí al lado tenemos por ejemplo este otro botón que es el de panel del terminal que es muy interesante porque nos abre un terminal en este en la carpeta en la que está este archivo aquí puedo hacer mis comandos de terminal exactamente igual que en cualquier otra terminal es una terminal lo único que me ha abierto en la carpeta en la que estoy ahora mismo situado puedo hacer todo lo que quieran a otra carpeta a la inferior podemos ir a ella aquí listar vale, genial esto lo puedo cerrar también el panel que más cosas puedo hacer puedo dividir la vista con este botón de aquí que si pincho en él me dice que si quiero dividir verticalmente en horizontal u ocultar vistas inactivas vale, si lo quiero dividir verticalmente pulso y tengo dos ventanas en las cuales tengo en este caso los dos mismos archivos pero en uno puedo tener uno en el otro puedo tener otro o el mismo archivo en uno en una línea y otro en otra línea y por editarlos editar simultáneamente el mismo archivo en dos ventanas abiertas puedo hacer esta división horizontal o puedo añadir también una o sea ha sido una división vertical y puedo añadir una división horizontal tendría más dividido mi mi ventana no me interesa tanta división porque si no voy a cerrar la vista actual esa la cierro entonces estas divisiones son muy interesantes porque nos permiten trabajar con con archivos simultáneamente esto lo puedo ampliar amplio una la que está activa esta la he dejado más pequeña pero también la puedo ampliar o hacerla más pequeña son independientes podemos copiar y pegar como en cualquier otro como en cualquier otro programa como en control c control v no es ningún problema voy a abrir otro archivo aquí en textos este es de un programita en java voy a cerrar esto porque ya no lo quiero ver para esto vale voy a hacerlo más grande voy a bajar por aquí entonces esto que tiene utilidad bueno pues que por lo pronto me ha detectado que es un archivo java y aquí en el tipo de archivo ya me dice que es java puedo seleccionar otro tipo de lenguaje y kate me ayudaría en la edición y en la creación de este tipo de documento me interesa mucho los paréntesis los las llaves que me indican dónde está el cierre esto en programación es muy importante para no perderte me lo resalta y esto por supuesto lo puedo modificar porque esto es súper configurable puedo hacer miles de configuraciones puedo ir a preferencias configurar kate y decirle por ejemplo que me resalte el contenido entre los paréntesis seleccionados aplico acepto entonces cuando estoy en un paréntesis me resalta cuáles son las líneas que están dentro de ese paréntesis o que están dentro de un paréntesis o de unas llaves esto está dentro de un paréntesis esto está dentro de unas llaves esto está dentro de estas llaves perdón de este paréntesis que me estoy liando bueno esto es muy interesante en la programación también podríamos habéis visto que tenemos en este por ejemplo la lista paquetes que es muy largo es un archivo muy largo puedo añadir marcadores puedo decir por ejemplo aquí mira aquí está el CUPS aquí está el CUPS porque lo tengo instalado y me interesa añadir aquí un marcador pues me vengo al menú marcadores y le digo colocar un marcador y si me vengo más abajo por ejemplo aquí pues en esta librería por lo que sea me interese y le digo colocar un marcador vale pues ahora me puedo puedo navegar a los marcadores directamente desde el menú marcadores este me abría al CUPS que le he puesto el marcador y este otro pues a esta librería nmc los marcadores también son muy importantes también podríamos modificar el aspecto etcétera bueno muchísimas cosas no os voy a insistir más no vamos a profundizar más porque si no nos pasamos de tiempo como siempre y me voy a pasar bueno puedo guardar guardar los cambios y puedo cerrar alguno de estos o bien cerrarlo todo y ya está y ya quedaría cerrado mi CATE y solucionado ahora lo que vamos a hacer es ver el otro editor de texto que quiero que conozcáis que es el editor nano nano para ser un editor que trabaja en terminal pues es bastante amigable bastante amigable por eso lo he seleccionado suele estar en todas las distribuciones y es agradable para trabajar con él entonces lo primero que voy a hacer es abrir aquí una terminal estoy en el dolphin en la ventana en la que en la carpeta en la que tengo los archivos que he descargado para para jugar con ellos para jugar aquí en el en esta demostración y voy botón derecho abrir terminal y me abre una terminal aquí en más grande si hago un ls como vimos el otro día tengo distintos distintos archivos que podría modificar voy a abrir por ejemplo la lista paquetes por ejemplo entonces para abrir un archivo lo único que tengo que escribir es nano es decir el nombre del editor y el nombre del archivo que quiero abrir que os acordáis en la última en el último en la última sesión que tuvimos aprendimos un ligeramente muy poquito a utilizar el tabulador entonces si yo empiezo a escribir el nombre de un archivo que tengo en esta carpeta si empiezo a escribir y pulso el tabulador me lo autocompleta el terminal me va a autocompletar el nombre de ese archivo entonces una vez escrito el comando que es nano y el nombre del archivo que quiero editar le doy al intro y entraría en ese editor voy a maximizar para que se vea un poco mejor y esto es simplemente un editor de texto lo que pasa es que por terminal es por terminal pero también puedo utilizar un poco el ratón pero un poco solo aquí debajo me dice cuáles son las opciones que puedo utilizar la primera es la de ayuda y esto significa este gorrito significa que es con control es decir control G me va a mostrar la ayuda pues pulso control G y me muestra la ayuda de nano aquí tengo que hacen todas estas combinaciones de teclas si quiero hacer alguna cosa en especial pues vengo aquí y me dice cómo hacer eso pues ir hacia atrás un carácter pues ir a la línea anterior pues marcar o el deshacer bueno pues lo vamos a ver para cerrar esta ayuda me dice que con control X cerrar control X pues vale pues pulso control X y lo cierro genial he vuelto al archivo que estoy editando y desde aquí pues puedo entrar puedo añadir líneas puedo añadir espacios puedo borrar puedo escribir lo que yo quiera aquí escribiendo en esta línea añado espacios le pongo un intro sería un editor normal y corriente si quiero guardar las modificaciones que he hecho me dice aquí debajo que para guardar control O pues pulsaría control O me dice con qué nombre quiero guardar este archivo y me da por defecto el nombre del archivo que he abierto que lo tengo aquí arriba lista paquetes.txt vale pues si lo quiero guardar como lista paquetes.txt le doy al intro y me lo guardo si le quiero poner lista paquetes lista paquetes 2.txt le doy al intro me va a guardar el fichero con un nombre diferente me dice si o no le digo que sí y me habrá creado aquí lista paquetes 2 aquí lista paquetes 2 pues me lo ha creado porque le he dicho que le cambie el nombre puedo pulsar control O otra vez y me dice en qué archivo lo quiero guardar lista paquetes 2 le digo que sí y ya está si quiero salir de enano control X con control X salgo si quiero volver a entrar nano lista paquetes 2 y voy a entrar a editar el archivo que acabo de crear y que estaban modificando si quiero buscar un determinado una determinada palabra o una cadena de caracteres que se dice por ejemplo package que estoy leyendo aquí pues haría buscar es control W lo veo aquí debajo con control W pues busco control W y veo packaje le doy al intro y me selecciona aquí me ha encontrado esta opción si quiero buscar el siguiente packaje hago control W y ya me aparece packaje escrito le doy al intro y me busca el siguiente control W le doy al intro y me busca el siguiente control W le doy al intro y me gusta el siguiente aquí en estas líneas lo que estoy viendo es que son más largas de lo que me muestra en pantalla entonces por eso me aparece este icono aquí a la derecha que más opciones tengo por ejemplo ir a una determinada línea para ir a una línea en estos archivos que son tan largos este hemos dicho que eran dos mil y pico líneas pues bajar hasta ir a la línea 1500 pues cuesta un poco entonces para ir a una línea determinada me dice que es con control y la el guión inferior dijéramos entonces era control mayúsculas guión el menos y me dice que introduzca el número de línea pues quiero la 1500 y me dice que estoy y me lleva a esta línea la 1500 para que me digan que línea estoy hago control C que es la de ubicación control C me dice que estoy en la línea 1550 vale de 2474 líneas el 62% del documento que hay que hay que llevo 214.000 caracteres de 342.000 bueno me da una serie de informaciones bueno esto además de poder utilizar con él con él con él con el teclado lo puedo seleccionar puedo hacer cosas también con el ratón por ejemplo puedo seleccionar esto selecciono acuerdo y le doy botón derecho copiar y ahora con mi cursor el cursor lo tengo que llevar con él con el teclado le digo aquí donde lo quiero pegar pues le digo aquí pegar y me copia lo que copia lo que había seleccionado y copiado y me lo pega a continuación entonces en parte lo puedo utilizar con él con el ratón es decir puedo hacer selección puedo hacer botón derecho copiar pegar etc podría hacer también un reemplazar con esto de aquí que es control y la barra inversa pues para conseguir la barra inversa tengo hacer control al gr y la barra inversa es decir que tengo que hacer control al gr barra inversa y me dice buscar para reemplazar pues le voy a poner por ejemplo que me reemplace todo lo que he puesto antes de single todo lo que he puesto antes de single todo lo que he puesto antes de single que me lo reemplace con all y me lo dejaría como lo tenía en un principio pues le doy al intro y ahora me dice que si quiero reemplazar esta instancia es decir es únicamente esto que está seleccionado o le diría que sí o que no o si quiero reemplazar todos los single que encuentre si le doy a la t de todos me reemplaza todos y ya tengo aquí todos mis all que había antes cambiado por single si os acordáis la verdad es que ya no os quiero contar mucho más es decir ya hemos hecho nuestros 50 minutos es más que suficiente podéis hacer más cosas con nano hay otros editores voy a cerrar esto os recuerdo que era con control x como no he guardado previamente me pregunta si quiero guardar las modificaciones le voy a decir le podemos decir que sí o que no le digo que sí con una s me pregunta el nombre del archivo que quiero en el que lo quiero guardar me ofrece por defecto el archivo en el que estaba escribiendo le digo que este mismo le doy al intro y ya me lo ha guardado perfecto vale pues ya hemos visto nuestro editor nano que aunque tiene más opciones la verdad es que no sé si se usan más pero bueno para empezar a conocer los editores en terminal y los editores en gráfico pues ya hemos dado unas pinceladas suficientes para que para que conozcáis un poco las herramientas y os lancéis con ellas porque no tenéis que tener miedo que son unas herramientas geniales voy a ver si hay alguna duda más parece a antonio bieto le ha gustado cate es un gran descubrimiento si se pueden buscar y sustituir cadenas de caracteres en todos los ficheros abiertos con cate si se pueden se puede hacer la búsqueda que te la busque sólo en el que está activo o en todos los que están abiertos y una vez que te lo ha abierto que te lo ha dicho la búsqueda en todos pues tendríamos el bueno podríamos trabajar con esa con esa búsqueda ya y ya veo que te ha gustado muy bien nano también está muy bien cuando tenemos que trabajar desde la terminal y bueno si no tenéis más dudas yo ya terminaría aquí hemos visto lo que son las la configuración de impresoras impresoras que es muy importante configurar impresoras instalar impresoras local impresora de red utilizando cubs utilizando el administrador de impresoras utilizando archivos ppd que podemos buscar que podemos descargar y con ese archivo quedaría configurada nuestra impresora ese es el driver y y y y hemos visto los los dos editores de texto que eran cate y nano aquí me están hablando me están nombrando yo era un editor un poco un poco antiguo y similar en su estilo al word star word star era súper antiguo bueno pues este también también era similar el word star era para windows y este era un poco más que bueno lo que se utilizaba en los primeros tiempos cuando cuando apareció linux y tenían daba algunas notas de color estaba bien bueno y y ya nada más que contaros dejo de compartir bueno os voy a antes de dejarle compartir y os voy a remitir a la siguiente sesión que será la quinta sesión ya que será el día 24 de marzo dentro de dos semanas que lo haremos en jueves voy a insistir en esto porque no será el viernes porque el viernes es fiesta de la universidad de zaragoza entonces lo haremos el jueves 24 a la una como siempre y esto tratará del del paquete de ofimática libreoffice vamos a incluir una sesión dedicada a la ofimática a libreoffice que es un paquete genial perfecto sustituto del microsoft office perfecto sustituto que nos va a dar unas herramientas geniales que nos va a ser más que suficiente y que os recomiendo para instalar en vuestros equipos personales en el trabajo lo podéis utilizar en windows es multisistema y bueno pues veremos alguna cosa en la próxima sesión pues veremos pues el editor de textos la hoja de cálculo puede ser que veamos también las presentaciones bueno veremos alguna cosita eso será el 24 de marzo insisto en ello porque es jueves no es viernes de todas maneras mandaré recordatorios y lo que suelo hacer siempre me preguntan si pueden hacer las prácticas de libreoffice en windows si no es exactamente igual porque no es exacto pero 99,9% o sea que no hay ningún problema así os evitéis arrancar la máquina virtual trabajamos con libreoffice no pasa nada es el mismo programa hay algunas diferencias pero son muy pequeñas son muy pequeñas así lo tenéis a pantalla completa como dice Antonio no pasa nada ya sé que no hay que ser tan puristas bueno si yo entiendo que ahora casi todos o muchos me estaréis viendo desde un windows porque si no no estaríais en este curso estaríais en uno más avanzado entonces lo que quiero es que que disfrutéis con el linux que lo paséis bien que veáis que es muy chulo que es muy interesante que os vale para vuestro día a día y que os lo podéis instalar y trabajar con él perfectamente si tienes problemas Antonio para aumentar el tamaño de kubuntu es porque quizás no has instalado las las West Additions las West Additions son los drivers de virtual box de sobre todo de vídeo de vídeo de red son unos drivers entonces cuando instala las West Additions ya puedes maximizar la ventana de del no se escriben casi así West Additions si vas a youtube al primer vídeo de la sesión perdón al vídeo de la primera sesión ahí está explicado cómo instalar las West Additions en el kubuntu súper fácil súper fácil youtube busca Osluz el vídeo de la sesión 1 y cuando instalamos os dije cómo se instalaban las West Additions en kubuntu súper fácil y así os irá mucho mejor la máquina por lo menos se ve se ve en grande efectivamente se ve en grande y se trabaja mejor claro si no es un rollo dejo de compartir ahora sí gracias a todos recordaos que esta sesión se ha grabado que la colgaré la próxima semana en youtube que podréis verla ahí y los que no han podido estar pues también verán cosas ahí quedará grabado para toda la eternidad y nada más nos vemos el día 24 adiós a todos